Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un jueguito que acabo de ver que se llama Ice Cream Shop Ticón Es decir, el ticón de la heladería Y viéndolo así de primeras me recuerda al del otro día de los cafés Que me encantó tanto que tengo mucho dinero en ese juego Solo aviso, así que pronto lo volveré a jugar para seguir avanzándolo Spoiler Pero bueno, vamos a ver por el tutorial Empieza configurando tu tienda Vale, Ice Cream, ticón de cristal, todo perfecto Personalizar, nada Mostrador ¿Qué le hemos mostrado? Hombre, ante una tienda de café y una tienda de helado Prefiero la de helado, sinceramente Porque a mí el café no me gusta Pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Ponemos todo esto Y de primera los conitos ¡Ay, son gratis! Y es igual que lo del otro día Ice Cream Station ¿Qué hay? ¿Qué hay por aquí? Bueno, aquí no parece haber demasiado Aquí tenemos De chocomenta, diríamos, ¿no? O sea, de venta con pepitas de chocolate Esto parece cookie Chocolate, fresa, vainilla Chocolate con leche Pues este parece un chocolate más oscuro No lo sé A ver, tú vas a ver ¿Qué sea esto? Este es el helado de pitufo Aquí lo llaman así La verdad que no sé de qué sea Este es de tres sabores Y este de dos Un poco extraño Pero bueno Y la estación de recubrimiento También es gratuita ¿Mía? ¿Qué es mía? Pero bueno, tenemos galletitas Marshmallows Y todo esto Mesa para dos A ver, no me gusta que al principio Sea tan fácil como Simplemente que me salga todo gratis Me gustaría poder estar haciendo algo Para ganarme ese dinero Y que me cueste un poquito Pero bueno Es así el inicio ¿Qué le vamos a hacer? Espérate Aparte esto Flecha de guía La vamos a quitar Y Estos también Para no estar pasando Por encima de los botones De Robux Y así Vale Me gusta Primer cliente Empieza tomando su pedido Para ver qué quiere Ay, ¿qué quieres? Quiere un helado De vainilla simple Vale Pues comemos un conito Venimos aquí Y pillamos el de vainilla Ay, Dios mío Ya está Ya lo tenemos hecho Ah Yo pensaba que a lo mejor Teníamos que coger la bola O algo así Pero nada Hay que ver Ay, mira Dios Vale, vamos a darle su heladito Estupendo Y lo que voy a hacer Bueno Espérate un momento ¿Cuánto nos cuesta todo esto? Es que claro Me molesta tener tantas cosas abiertas Pero a la vez es medio que necesario ¿No? ¿Qué recubrimientos puedo desbloquear? Esta cuesta 5 dólares De maní Uh, no sé yo Si me gustaría Comprar un helado así La verdad Increíble Ahora espera que aparezca Otro cliente Mientras Tengo 41 dólares Puedo también Comprar pepitas de chocolate Patatas de chocolate En lugar de pepitas Pone patatas de chocolate Bueno Dígamosle que sí Ay, Joker ¿Tú qué quieres? Un heladito de vainilla Con cobertura de maní Perfecto Amave De vainilla Y ahora Vale Las coberturas están aquí Claro El maní Listo Ay, mira No, no me gustaría comérmelo Pero tiene buena pinta Igual, eh Toma Me puedo sentar contigo un ratito Tengamos una cita Así hablemos Ahora amplía tu heladería Y conviértela en la mejor heladería De la ciudad Y obvio Quiero eso Y esto es como el otro Que el piso de arriba Es desbloqueando Un revirt O nada que ver La verdad que de momento No me pone absolutamente nada Formación de línea VIP Vale Como el otro día Solo propietario Y vamos a limpiar La mesita de por aquí Otra mesa para dos Venga Es baratita en realidad Así que vamos a colocarla Hay que estos dos Estén tan cerca Y que se puedan mirar a la cara Me parece un poco incómodo Además Espera, espera ¿Cómo se sienta este de aquí? Apenas tiene sitio para pasar Raro Un poco raro A ver ¿Qué helado quieres? Vamos a ponerte Un heladito de vainilla Quiero comprar otro Uy Helado de café Vale, no Ese es como De los últimos El siguiente sería este Que me cuesta Que me cuesta Me cuesta Espérate ¿Cuánto me cuesta? 25 Lo puedo comprar Need more 5 5 que ¿Cuánto dinero tengo? Ah, vale Pensaba que tenía un poquito más Bueno, nada que ver Eh, no Me confundo todo el rato Esto es aquí Ay, no Lo mejor sería Con patatas de chocolate Tú quieres este helado ¿Verdad? Vale Me estoy liando yo un poco Con todo esto Tenemos recompensas Rebanada de plata No voy a conseguir Bueno, si recordáis Esto en el otro Pues estuve Un buen rato aquí Porque esto es con tiempo Y al final gané Muchísimo dinero Y todas estas cosas Que me daban En el juego del café Me estoy refiriendo No tiene nada que ver Con esto Pero Pero es que me gustó tanto Añade Ah, vale El heladito No sé por qué Este me está costando Tanto como Pillarlo En cierta medida Como que me voy A cualquier sitio Vale Hacemos esto Y se lo damos aquí Y esto Cogemos el dinero Y lo limpiamos A su vez Pues recordemos Siempre que tenemos Que tener un poquito De dinero reservado Para cuando se nos gaste Los conitos Y en los recubrimientos Vale No vayamos tan A lo loco Gastando Porque si no Nos va a salir Mal la cosa Vale Bolitas de vainilla Y también Oye, todos piden lo mismo Es como la especialidad En mi heladería O como va esto No sé Me da la sensación Vale ¡Oh, hombre! Uno nuevo De fresa Venga Un heladito de fresa Con el mani también Ahí está Entreguemoslo Limpiemos esta mesita Para que puedan llegar A venir más personas Y a ver El cubrimiento Rociadas 40 dólares Venga Voy a comprar Los sprinkles Que se llaman ¿No? Los fideitos de colores También ¡Ay! Este quiere fideitos De colores Con un heladito de fresa Ay, no sé por qué Tengo como la cosa De arrastrar Intento arrastrar Todo el rato Eh... Quiere maní Y quiere los sprinkles Que rociadas Le llaman aquí Ay, qué guay Ve, este helado Ya es más divertido Me gusta Digo, uno no se compra Un helado para divertirse Sino para comérselo Pero a mí me parece divertido ¿Cuántos llevo? Siete No sé si comprar Una planta O la pintura Cuando llegue a quince Tengo esa duda Y yo ahora mismo Vale Un helado ¿A ti también te puedo atender? Todavía no Listo De vainilla Volvemos a los inicios Y el maní Estupendo Esto lo vamos a limpiar Para que venga el próximo Y tú quieres ¡Ay! Se me gastó Bueno, ya está Y este también Se me va a gastar enseguida ¿Tú lo quieres de vainilla? Ah, y si pudiésemos poner más bolas Sería maravilloso Y es que veis Uno se arrastra Y el otro solo se hace click Entonces como que Me ando confundiendo Todo el rato Vale Y por aquí Trescientos Y tenemos que ahorrar dinero Aunque tengo las rebaradas de plátano Maravilloso Comprar artículos No, no, no Eso ya lo tenemos Voy a quitar Ah, vale Esto lo puedo quitar Listo Y lo de aquí se me queda A no ser que A no ser que nada Pensaba que esta flecha podía quitarlo Eh... Quieres de vainilla Y quieres El maní Oigan, pero cojan más cosas Yo aquí, en fin Así no se puede Restablecer Y vale Tenemos todo bien Esto es lo que yo quiero Un heladito De fresa Con Maní Pepita de chocolate Y sprinkles Madre mía Yo también me comería este helado Creo, eh El helado más caro Que me han pedido Hasta el momento Diría yo Y por aquí Minimal babisco Sesenta Podemos Permitirnoslo Y ya cerramos Y esto podemos ocultar también Este Vale Ahora se queda todo Bastante más En su sitio O sea ¿Sabes? No, no, no Molesta tanto ¿Tú qué quieres? Los platanitos estos Los sprinkles Y el maní Vale Muy bien Tenemos Aquí limpiamos Y ahora sí Tengo que empezar A ahorrar un poquito Para ponerme Estas cosillas Aparte de que quiero Contratar algún Trabajador Cincuenta Creo que tengo Dinero Vale Tengo Setenta más Así que Estupendo Lo va preparando ¿Verdad? Lo único que Creo que Tarda un poquito ¿Qué le pasa? Se ha acabado Ah, reabastecer Ay, no sabía Que encima se acababa También el helado O sea Es obvio un poco Pero no lo tenía Ni idea No lo había visto Hasta ahora Y digo ¿Por qué tarda tanto? No me estaba cuadrando La situación Vamos a ver Si viene Alguien más No sé si comprar Otra mesa O me gustaría Esperar Otra estación Y Por ahí No es necesaria ¿No? ¿Por qué no viene Nadie más Ahora que está Mi trabajador Ahí funcionando Por cierto Aquella persona Tiene un botoncito Aquí Eh, no viene Nadie más ¿Qué pasó? Las mesas Están limpias A ver Ah, vale Uy, pensaba Que Había pasado Algo Es que me extraño Porque llevaba Un buen rato Sin aparecer Nadie Vale Entonces voy a trabajar Yo también ahora Poniéndote Vainilla Y poniéndote Maní Listo Tenemos este Y aquí Tenemos que Reabastecer Y aquí también Listo A ver Tenemos que guardar Bastante dinero Por lo que pueda O sea Tengo 15 Tengo 15 Quiero una planta Eh, voy a ponerme Este La pintura Ahí Yo lo Hacía Para quitarme Esto del medio Y sigue Quedando Que rabia Pero bueno Tendremos que Atender a 15 Mas No queda de otra Vale Que él Haga una Y yo Atiendo a la otra La atiendo Desde el otro lado Del mostrador ¿Sabes? Una cosa Vale Maní Y listo Por aquí Y a ti Te atiendo yo Y a ti Que te atienda El empleado Vainilla Y maní También Madre mía Todo el mundo Pide vainilla Con maní Vainilla Con maní Que barbaridad Creo que voy a Comprar otra mesa Quiero que vengan Más clientes Por más que me gustaría Comprar algo De esto Quiero que vengan Más clientes Que está haciendo Ah, vale ¿Ya? Que rápido Se gastó Tenemos que mejorar Ah, es verdad Que aquí podíamos Mejorar esto Se me había olvidado Vale ¿Y esto cuánto cuesta? 65 El de chocolate También tengo que ponerlo Pepitas de chocolate Bueno, patatas, perdón Y maní Se lo vamos a dar A esta persona Vamos a ver Esto Eh 300 Y esto 500 Uy Es un montón Vale Rabastecer Y aquí Tenemos Pepitas de chocolate Salimos Rabastecemos Y ponemos Los sprinkles Genial Esto Luego Limpiamos Me está gustando Me está gustando El juego Lo único Es que Ostras No sé Me está costando Un poquito más Que el otro Siento 400 De cash ¡Ay! Tengo 400 De cash Podemos mejorar Esto Listo Tenemos más Sprinkles Y más de todo ¡Ay! También podemos Mejorar Esto 200 ¡Ay! Debería de haber Mejorado Esto ¿Tenemos dinero? ¿Cuánto dinero Tengo? Podría Lo voy a mejorar También Listo Tenemos dos cosas Mejoradas Y a ti te voy a Atender yo Te voy a poner Un heladito De vainilla Con pepitas De chocolate Y sprinkles Listo No sé qué pasaría Si me equivocase De pedido No podía entregárselo Algo Intuyo Pero bueno Vamos a quitar Esto Y No Estaba pensando En contratar A otra persona Pero aparte Que no sé Si tengo dinero No lo voy a hacer Ahora mismo No me conviene Entre los dos Que tenemos No está habiendo Mucha gente Rabastecer Vale Con 25 Mucho mejor Menos mal Que aquí te pone Lo que quiere el cliente Porque se me olvidaría Te juro O sea Hasta ese punto Tengo yo la memoria Y me queda atender A un solo cliente más Se fue con el helado Para que te sientas Entonces me manchas la mesa Será posible Enfadada ella De la vida Vale Pues lo que quiero Es atender A uno más Vamos a venir Por aquí Vamos a ponerte Esto Y esto Te lo damos Limpiamos Y aquí Voy a Rabastecer Y entonces Voy a colocar Esta planta De aquí Cuando me acerco A los clientes Me molesta Listo Lo único que esto Lo pondría yo Un poquito más Para allá O más separado Quizás Porque el que se sienta Aquí está raro ¿No? A mí se me hace un poco Que está medio raro Unillo Pero bueno Me gusta mucho este juego También podemos seguirlo Para ver Cómo avanza Poco a poco Igual que el del café Que también lo haré Próximamente Pero con helado Pues obviamente Me gusta mucho más Lo que viene siendo La temática Y eso Pero bueno Suficiente por hoy De momento Sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Liqueame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!